Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. El Ministerio de la Niés y Adolescencia realizó una actividad en el distrito de Cambretán, el conjunto habitacional de Arroyo Porada. En momentos difíciles, hoy venimos a hacer una primera asistencia desde el Ministerio a, en principio, a unas 100 familias que van a estar recibiendo. Esto apunta para ir creciendo, pero bueno, esta es la primera visita ya con algún tipo de servicio con el que estamos llegando. Estas 100 familias son aquí de la zona de, justamente, Arroyo Porada Viviendas, y bueno, hoy están ingresando formalmente al programa del Ministerio. Prevemos que se pueda realizar realmente un apoyo constante. Como ustedes pueden ver, aquí hay un centro comunitario al cual nosotros vamos a volver a reactivarlo. En este momento aún no se puede activar el centro comunitario por la cuestión de la emergencia sanitaria, que está imposibilitado todavía la aglomeración de niños, la atención es indirecta, pero cuando se habiliten las instituciones educativas también nosotros vamos a ir habilitando los centros. Y esto hay un compromiso de la Entidad Binacional de Seretá, porque el predio es de la Entidad Binacional de Seretá, que nos dio al Ministerio en Comodato. Entonces vamos a brindar atención directa a una comunidad realmente que necesita, necesita el apoyo y la asistencia. Aquí se hizo, no es que vinimos a aterrizar por aterrizar nomás, se hizo un relevamiento ya de años previo, y hay una línea de base, vimos la necesidad, los requerimientos que hay, y bueno, vamos a estar trabajando también en el centro, y hoy por hoy van a empezar con la entrega de las cestas básicas de alimentos, un poco para apoyar la seguridad alimentaria de estas 100 primeras familias que van entrando. Hoy estamos llegando con aproximadamente unos 6.000 kilos de alimentos. En la ocasión se entregaron a 100 familias kit de alimentos. Se está proyectando habilitar en el lugar un centro de atención, una vez que pase la pandemia del COVID.